Además en la Sala Nacional Penal de inmediato, vamos con Juan Carlos Portilla para que nos cuente qué está sucediendo, Juan Carlos. Bueno, sí, así es Carolina. Mientras estaba terminando ya la exposición, dos personas comenzaron a gritar acá al interior de la sala señalando que hay un plan reaccionario, han dicho ellos, para reabrir el caso Sora. Hace una protesta aquí en los exteriores de la Sala Penal Nacional que señala que piden una solución política y amnistía nacional. Bueno, las personas que comenzaron a gritar dentro de la sala fueron retiradas rápidamente por los efectivos de seguridad y ya se encuentran afuera donde ya había previamente, Carolina, un grupo de personas que están protestando, pidiendo, señalando, según ellos, libertad política, libertad de los prisioneros políticos, según los, digamos, carteles que muestran aquí en los exteriores de la Sala Penal Nacional. Nosotros vamos a esperar aquí a que salgan tanto el fiscal del caso, estaba también el procurador antiterrorista Julio Galindo, y el abogado Alfredo Crespo y también el abogado de Avivael Guzmán, el señor que estaban ejerciendo la defensa, para que nos digan exactamente qué es lo que han sustentado en este caso, Carolina, es decir, lo que se ha venido realizando el caso Sora. En efecto, Juan Carlos, y quería comentarte que justamente tenemos un extracto, un momento en el que se registra este incidente en la Sala Penal Nacional. Vamos a presentar las imágenes a continuación. Lo que tú bien hacías referencia, Juan Carlos, ¿no? Bueno, lo que ustedes están viendo es el movimiento, ¿no?, de la cámara que es retirada del trípode para poder captar todas las imágenes de lo que ocurrió en ese preciso instante. Juan Carlos. Así es, se estaba terminando, se terminaron los alegatos, tanto de la defensa como de la fiscalía, y cuando la presidenta de la sala dio por culminada la audiencia, dos personas que estaban sentadas al interior de la sala, comenzaron a pedir o arengando, en todo caso, por la libertad de lo que ellos llaman presos políticos, es decir, la cúpula senderista. Ya se había señalado durante la audiencia, por parte de la defensa de la cúpula senderista, que tanto Margot Gliendo como Osmán Morote deberían haber sido ya liberados en junio de este año, del año 2013. Esta es toda la manifestación que se está realizando en los exteriores de la Sala Penal Nacional, tras la culminación de esta audiencia, por este caso nuevo, Casos Horas, por el tema terrorismo. Nosotros, como te decía Carolina, vamos a estar al tanto de la salida de los personajes que han participado, tanto de la fiscalía, de parte del Estado, como de la defensa de la cúpula senderista aquí, en los exteriores de la Sala Penal Nacional Carolina. Gracias Juan Carlos por la información.